Hola que tal, bienvenidos a CineStar por Canal M, yo soy Fernando Bastarrachea, invitándolos a pues que se sienten, que les voy a informar todo lo que querían saber, pero temían preguntar acerca del séptimo arte, todos los estrenos, las próximas atracciones, los ingresos en taquilla, premieres, alfombres rojas, todo, etc, 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 así que agarren su butaca, agarren sus palomitas y pues antes de que la función empiece, quiero dar ahora sí que un comercial, no como los comerciales que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan, en el cine antes de que veas tu película y probablemente que duran más que la misma película, CineStar y Canal M los estamos invitando al sexto aniversario del mismísimo canal, pues vamos a tener una especie de fiesta, fiesta en movimiento, así le está llamando mi patrón, el Cácaro, que está poniendo todos los clips de las películas, van a ser seis días de Antrobús, así es, seis días sin parar de fiesta en un camión, así que inviten a toda su prole, a todas las personas con las que se lleven, o no se lleven, inviten si quieren al vago que está por ahí en la calle antes de que entren, que pues se va a poner bastante padre, va a ponerse muy divertido, pues va a haber cosas que no puedo mencionar al aire por ser un programa no apto para niños, no, no es cierto, pero se la van a pasar bien, van a ver, así que sin más preámbulo, la función va a comenzar.